de media hasta que muera, patrón, patrón, si sirvas de masagia, se me ha tratado, pues si salga la raza, hace tiempo que vivo yo borracho, vaya el diablo, el perrito y la calandria, vaya el diablo, el perrito y la calandria. Para ti quieres saber si estoy sufriendo, para ti quieres saber el que te habla, para ti quieres saber si te habla, vaya el diablo, el perrito y la calandria.